...valor que tendrán estas entradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos de inmediato entonces junto a Miguel Acuña y los detalles de esta noticia que le contábamos en titulares. Este accidente ocurrido en las cercanías del Parque O'Higgins. Miguel, buenos días. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Comenzamos a revisar por supuesto las noticias policiales con esta información que se produce a eso de las 9 y media de la noche de ayer. Ayer la autopista central a la altura del Parque O'Higgins, todo esto en dirección al sur. Resulta que el camión se detiene al parecer por desperfectos mecánicos y lo que está investigando la policía es cómo el conductor de este vehículo azul no se dio cuenta de que este camión estaba detenido en la primera pista de circulación ahí de la vía autopista central y lo impacta por la parte posterior. La peor parte, valga la redundancia, se la llevó la copiloto. La esposa del conductor que fallece mientras era trasladada hasta el servicio de urgencia del hospital San José, en riesgo vital, se encuentra el conductor. El conductor también de este vehículo se está investigando, por ejemplo, a través de las cámaras de seguridad si en algún momento el conductor del camión que resultó ileso instaló conos de seguridad o tenía alguna indicación para mostrarle a los demás que se encontraba en pana a esa hora de la noche. Lo cierto es que no detuvo su marcha, el impacto fue muy fuerte, no hay frenado en la autopista y eso indica entonces que se recibió todo el golpe de lleno en la parte delantera del vehículo que venía en circulación. Es un accidente que mantuvo cerrada la autopista por varios minutos, sobre todo cuando trabajó personal de la autopista, el personal de emergencia de la vía concesionada y también personal del cuerpo de bomberos de Santiago que llegó a rescatar a los heridos que quedaron atrapados para ser atendidos con el personal médico que luego los trasladó hasta el hospital San José. Repetimos, la copiloto de este automóvil resultó fallecida y el conductor se encuentra gravemente herido. Vamos a estar ampliando esta información con antecedentes, también con declaraciones más adelante en Tele3AM y por supuesto cualquier información que surja durante esta mañana usted la va a conocer acá en nuestro programa. Muchachos. Bien Miguel, estaremos contigo, gracias, buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, nos vamos a la pausa, a la vuelta estaremos con el pronóstico del tiempo para todo el país, también con las novedades en el fútbol.